Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco yo Que días tan bello pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Y por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su voz Que toca en su tumba Al morir el sol Al morir el sol Al morir el sol Y con sentimiento Para mi gente linda de mi Ecuador Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Ya no existo yo Porque para el indio basta su voz Al morir el sol 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 Gracias por ver el video.